Tengo un motivo para expresarme Sin duda, sin duda, tengo que dejarme La vida se pone en la, a sus estrellas difíciles Y no puedo soportar, no sé dónde voy a dar Con esta sociedad llena de complejidad Mirando en la casa, me desespero Los precios suben y suben y yo me quedo Esta desesperación, no tiene miedo de mi salvación Me tendré que guionizar, conforma a mí me ha gozado Y el sedante de rumba, el mambo y el guacón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!